Buen domingo, este vídeo es para saludarlas y comentarles que ya estamos iniciando la segunda semana del curso en la que vamos a seguir trabajando con teoría del caso. La semana pasada ustedes vieron el texto de Binder y tuvieron una introducción sobre lo que es la teoría del caso pensada desde la estructura del proceso. Esta semana tienen dos textos para trabajar, uno que va sobre lo que es el relato de los hechos y la vinculación entre los hechos y el derecho y un segundo texto donde van a tener la parte vinculada con la prueba en la teoría del caso y también con la teoría del caso vista desde el punto de vista de la defensa en un proceso judicial. Además, tienen varias tareas para hacer. Van a seguir trabajando con el cuento que vimos la semana pasada, el cuento de Hernán Casiari que se llama Papelitos. Esta semana les vamos a pedir en primer lugar que hagan el relato del hecho de ese cuento y lo vinculen con una teoría jurídica específica que ya la semana pasada tenían una tarea en ese sentido. Después van a tener que sumarle a esa primera tarea una tarea vinculada a encontrar la prueba que tendrían en el caso para construir entera la teoría del caso y finalmente les vamos a pedir que una vez que tengan la teoría del caso armada con el delito que identificaron los hechos y la prueba que se paren en los pies de la defensa y piensen qué podrían hacer o qué teoría del caso podrían plantear si fueran defensores. Esas son las tres tareas vinculadas con la teoría del caso. Además tienen una tarea inicial que es mirar un vídeo y hacer un relato del hecho que esté a lo largo del texto después van a poder ver cuál es el sentido de esa tarea y la idea con esto es que ya la semana que viene podamos enfocarnos en trabajar específicamente en el caso que ustedes van a litigar en la práctica. Entonces por eso les recomiendo que lean los textos o miren los vídeos también se los pusimos como vídeo de powerpoint por si les resulta más fácil que los textos y que traten de ir haciendo las tareas a medida que se las vamos pidiendo porque de esa forma ya van a desarrollar el método se van a familiarizar con la herramienta y les va a resultar más fácil trabajar la semana que viene que nos vamos a enfocar exclusivamente en el caso que van a tener para trabajar en litigación tanto en las prácticas cuando asistan las clases como en las distintas herramientas del litigio que vamos a empezar a ver una vez que cerremos con teoría del caso. Tienen el foro abierto por si tienen preguntas les voy a incorporar también un control de lectura sobre teoría del caso para ver si pueden testear si entendieron o no entendieron si hay cosas que no les quedaron claras y como les dije este anteriormente a su disposición para cualquier duda consulta que tengan o para cualquier tema que quieran plantear para que debatamos les mando un saludo y buena semana